...largaron el premio Storm Rancher. Asume la delantera por el centro de la pista, el número 3, Tobera. Pequeña la ventaja sobre el 5, Carmen La Linda, que la iguala, la supera. La tercera ubicación viene ganando terreno abierta, el 7, Blue Coast. En cuarto lugar, corre el 8, más jugada. Precede por tres cuartos de cuerpo al 2, Erabushima. En la sexta ubicación, por el lado interior, el 6, en la Cosa Bufa. Descontados los primeros metros de la prueba, van a enfrentar ahora el poste que demarca los 1.200 metros, abandonan el opuesto. 25-16, cambió la punta, ahora es para el 7, Blue Coast. Dos cuerpos sobre el 5, Carmen La Linda. A su costado exterior avanza el 3, Tobera. La cuarta colocación por el lado interior de la pista para el 6. La Cosa Bufa, en línea esta, corre el 8, en más jugada. Luego lo viene haciendo también en línea el 2, Erabushima y el 9. Causa común, van cerrando la marcha el 4, Luminicaes y el 1, Obtius. Pasaron los 800 en 49-22. Como puntera el 7, Blue Coast mantiene ventaja. Sobre el 5, Carmen La Linda. Por el lado exterior, el 3, Tobera. Recta final. 600 metros para el disco. La encaretada, el 7, Blue Coast. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Tobera. Por el lado interior insiste el 5, Carmen La Linda. Abierta, cerca, corre el número 6, La Cosa Bufa, que va en busca de las punteras. Últimos 350 metros de carrera. Por el lado estirando la pista, el 6, La Cosa Bufa. Por dentro el 5, Carmen La Linda. Van a derimir el primer lugar entre ambas. Corre el 3, Tobera. Últimos 150 metros. El 5, Carmen La Linda. Saca ventaja sobre el 6, La Cosa Bufa. Últimos 50 metros. Se impone el 5, Carmen La Linda. Clara ventaja sobre el 6, La Cosa Bufa. Tercera el 3, Tobera. Cuarta el 9, Causa Común. Y cruzaron el disco. Cuarta el 10. Cuarta el 10, Hecho. Cuarta el 9, Y большim correspondiente. Cuarta el 10. Cuarta el 10, 2017.